Ven a descubrir el nuevo Lexus 22, recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amity, oferta financiada con Toyota Credit Bank, hasta el 30 de noviembre de 2019. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Amity, Avenida Montesierra 3. Más información en Lexus Amity. Haces un buen día, Cope Sevilla. 99.6 y 105.8 FM, en Onda Media 837. Con Elena y Cope, la última hora en la mañana. Cope, estar informado. Señoras y señores, me ha oído, buenos días. Gracias. Gracias por ver el video